Esto se vivió en uno de los rápidos del río Coto El septiembre extremo reúne a guías nacionales e internacionales que corren los ríos General, Coto, Saabegre y División El septiembre extremo es una expedición de rafting y kayaking que se hace en la zona sur Ya tenemos nueve años organizándolo, iniciamos con la visita de nueve amigos mexicanos que vinieron a Costa Rica Y pues a partir de eso seguimos montando la expedición, año con año nos visitan personas de todo el país Inclusive en esta edición tenemos personas de Chile, de Argentina, de Italia, Estados Unidos Es increíble, hemos pasado muy bien, mucha amistad, mucha diversión, los ríos están en su máximo esplendor El clima ha estado muy bonito y es una aventura solo estar con todos juntos, reunirnos una vez al año, compartir Me uno a la aventura porque es un proceso demasiado bonito, es un tipo de turismo muy diferente en el que no siempre se tiene la oportunidad de asistir Entonces ya es la segunda vez que participo y es fascinante Los ríos cambian, nunca es el mismo y he tenido la posibilidad de hacer como esa comparativa El día de hoy tuvimos un descenso por el río Coto muy increíble, nos topamos con cosas nuevas, con cambios en su dinámica y en su flujo Entonces hubo adrenalina por medio Esta actividad fue declarada de interés cantonal y tendrá su última etapa este viernes 22 de septiembre Corremos el día 1, corremos el río General y acampamos El día 2 salimos del río General y después nos vamos para Bajocoto Allá en Bajocoto tenemos un partido de fútbol también con la gente del pueblo Visitamos la escuela, de hecho el día de hoy visitamos la escuelita y los niños de por allá Sembramos arbolitos y es una actividad bastante bonita Navegamos por el río División que es un río sumamente complicado para guiarlo Viernes y el último de nuestra expedición bajamos el río Saabegre desde la parte alta Y terminamos en Santo Domingo allá por Quepos Septiembre extremo mostró las bellezas que tiene la zona sur del país y que vale la pena conocer